Egunon, buenos días. Muchas gracias por esa invitación, por esa amable invitación. Con mucho gusto, cada vez que me invitáis, vengo corriendo, porque aparte de estar entre el sector... Aprendo mucho. Cada vez que vengo a A, me vuelvo con alguna cosa nueva que he aprendido, porque tenéis, como ya sabéis perfectamente, la mejor experiencia en formación profesional, son los más avanzados, comparado con otras zonas de España, en materia de formación profesional. Quisiera empezar la charla situando... A ver si aprendo a funcionar eso... Ahora, en un entorno positivo, a pesar de la crisis, a pesar de las restricciones presupuestarias, del entorno de esa larga, larga crisis que vamos aguantando, pero cada día, cada mes que pasa, sin remontar, pues perjudica a más gente, pienso que en el ámbito de la formación profesional, pues estamos en un buen momento. En un buen momento porque tenemos más demanda. Y si tenemos más jóvenes, más personas que se quieren formar, eso nos da mucha fuerza. Seguramente, en esos momentos de crisis hemos aprendido que los cambios, que las renovaciones, que las mejoras hay que hacerlas cuando las cosas van bien. Porque cuando van mal, pues nos las imponen. Y cuando van bien, las podemos dirigir. Entonces, en esos momentos que tenemos más demanda, tenemos más jóvenes, y no solamente, quizá algunos piensan, bueno, pues claro, que van a hacer los jóvenes en esos momentos, sino formarse. No, antes de la crisis ya teníamos aumentos del número de jóvenes. Quiere decir que la formación profesional, por fin, en estos países, pues está valorándose, está haciendo un referente para una mejor inserción profesional. Y hay varios factores de ese tipo y de otro tipo demográfico que están ayudando a que poco a poco vamos consolidando una formación profesional como el gran pilar de la profesionalización de la mano de obra de los profesionales del país. Y, por lo tanto, es en ese momento donde debemos plantearnos el futuro y poderlo orientar hacia donde queremos llegar. Esta situación, yo creo que a pesar de todo hemos de situar en un buen momento, no es lineal. Está produciéndose en un momento donde hay grandes cambios que están afectando a la formación profesional. Y, por lo tanto, hay que aprovechar ese momento, esa oportunidad, para mejorar la situación y orientarnos a responder a esos cambios que se están produciendo. ¿Cuáles son esos cambios? He situado tres, para no alargar mucho. Yo creo que uno de los más importantes, evidentemente, son las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías van haciendo su camino. Lo que antes eran nuevas tecnologías, ahora ya no son nuevas tecnologías, pero se están expandiendo. Casi ya no hay ningún puesto de trabajo que no utilice de una forma u otra nuevas tecnologías. Y, por lo tanto, están introduciendo nuevas competencias que nosotros debemos formar, debemos capacitar para esas nuevas competencias que ya se están expandiendo a casi todos los puestos de trabajo. Pero, al mismo tiempo, no solamente nos están cambiando las competencias, sino también aplicadas a la formación, nos están cambiando nuestro trabajo, el trabajo de los centros, el trabajo de los profesores, de los docentes. Y eso, aún no del todo, pero en poco, yo creo que ya no habrá ninguna clase, ninguna aula que no esté utilizando nuevas tecnologías. Y, por lo tanto, eso no solamente requiere también nuevas competencias para los docentes, sino también nuevas formas de organizar el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, ahí tenemos un factor que está impactando de forma importante en nuestro quehacer. El segundo son los modelos productivos. Está cambiando. Están cambiando los sectores. Unos suben, otros bajan, unas empresas cierran, otras se expanden, salen nuevas profesiones, nuevas actividades, otras se reducen y, por lo tanto, eso también nos genera nuevas competencias. Nuevas competencias profesionales que, a la velocidad que están yendo, pues, nos están interrogando sobre nuestros sistemas de reconocimiento, diseño curricular, catálogos de cualificaciones. Todo eso nos obliga a adaptarnos rápidamente a una nueva demanda que nos llega por parte de ese cambio en los modelos productivos. Algunos son muy nuevos, pero son pocos los realmente muy nuevos. La mayor parte son viejas competencias, pero que cambian algo, se reestructuran, se reorganizan e introducen algunos elementos que, hasta entonces, no habíamos tenido en cuenta. Pero también nos cambian la distribución de las competencias. En unos sectores antes más industriales, hoy más de servicios. Dentro del sector servicios hay una explosión y una gran especialización de sectores que antes eran poco importantes y ahora lo son mucho más. Otros que eran muy importantes, hoy lo son un poco menos. Eso nos obliga a reorganizar nuestra oferta, porque la distribución de oferta que teníamos, pues, nos está cambiando, porque nos está cambiando a marchas forzadas nuestro tejido productivo. Y, finalmente, yo creo que también hay que tener en cuenta las aspiraciones profesionales de los jóvenes y de los trabajadores. Es decir, estamos en una feminización muy importante del mercado de trabajo y, por lo tanto, nuevas aspiraciones de unas trabajadoras que quieren, que aspiran a profesiones que no son las mismas que los chicos. Y los chicos igualmente que las chicas. Este es un elemento importante. Pero hay más, las modas, las modas mediáticas, etcétera, nos ponen de relieve de importancia profesiones que tenemos mucha demanda y, por lo tanto, nos vemos obligados también a reorganizar nuestras ofertas. Por lo tanto, si resumimos en esos tres grandes factores que están implicando, podemos ver cómo afectan a la formación profesional. Yo creo que la más importante, insisto cada vez más en ello, el motor, a mi entender, de la innovación en la formación profesional es ese cambio tan radical que hemos hecho desde hace años en pensar la formación como el entrenamiento de competencias profesionales. Y eso nos ha hecho cambiar, nos hará cambiar aún más. ¿Por qué? Porque venimos de toda una tradición basada en la transmisión de conocimientos y habilidades y ahora estamos transitando hacia un modelo formativo basado en entrenar competencias. Y eso es distinto. Necesitamos formar de forma diferente con nuevos instrumentos, con nuevos métodos para asegurar que finalmente esas competencias están bien entrenadas. Por lo tanto, este, a mi entender, es el gran elemento, el gran factor que está haciendo cambiar y evolucionar y, como veréis luego, cómo está relacionado eso íntimamente con la alternancia. El segundo es que, como he dicho, esa nueva demanda de competencias está afectando a que hemos de ser capaces de adaptar ágilmente los contenidos formativos. Y estamos acostumbrados a hacerlo tranquilamente. Es decir, estamos años en adaptar un programa, en adaptar un título y eso, a la velocidad que va el mundo, hemos de encontrar formas mucho más dinámicas de podernos adaptar a esas nuevas situaciones. En tercer lugar, los nuevos modelos pedagógicos. Lo de las nuevas tecnologías en el aula es imparable y hay un potencial ahí de cambio impresionante y aún tenemos relativamente pocos instrumentos, pocos productos formativos, pocas herramientas, aún tenemos pocos elementos, aunque ya muchos de vosotros, profesores, ya estáis utilizando, buscando en internet modelos, experiencias, simulaciones, informaciones que introducís en el aula y los mismos jóvenes ellos mismos ya se los buscan, nos vienen en el aula ya sabiendo que han encontrado no sé qué. Eso va a revolucionar, está revolucionando nuestra práctica diaria en el aula, en nuestra tarea formativa. El papel del profesor, por lo tanto, ahí está cambiando y no nos damos cuenta porque lo vivimos cada día, pero aún va a cambiar mucho más. Esa idea de profesor, entrenador, tutor, coaching va a ganar mucha más importancia, va a ser mucho más crucial. Y eso va a exigir a todo el profesorado, a todos los docentes, un gran esfuerzo de adaptación y de cambio y de formación para que os sentáis seguros de lo que tenéis entre manos para poder organizar, liderar, favorecer ese desarrollo de las competencias. Pero no es lo mismo el profesor instructor del profesor entrenador, no es el mismo perfil, no es la misma forma, no es el mismo rol, no es el mismo papel. Finalmente, una concepción de los centros. Los centros están cambiando ya, pero van a cambiar muchísimo más. El centro era donde empezaba y acababa la formación, hoy ya no. El proceso de aprendizaje empieza en casa, en internet, empieza en la ciudad o sigue en la ciudad, sigue en el centro, acaba en la empresa, vuelve al centro, vuelve a casa. Por lo tanto, el centro ya no es donde empieza y acaba, sino el centro es el nodo básico, el nodo principal, la clave de una organización multiuso y multiespacio para coordinar un proceso de aprendizaje que no solamente se produce en el aula. Y eso va a hacer cambiar, va a hacer cambiar aceleradamente y vamos a ver cómo eso va cada vez más rápido. Ahora va tímidamente, pero veremos centros que, si nos imagináramos, ¿cómo os imagináis un centro formativo dentro de 20 años? Pues seguramente no se parecerá en poco a los que tenemos hoy en día. Y a pesar de que tenemos muy buenos centros y en Euskadi mucho mejor aún. Bien equipados, más o menos, pueden haber deficiencias aún, es muy difícil seguir la evolución tecnológica y profesional, pero tenemos unos centros aceptables. Pero yo creo que, os lo digo así un poco para provocar un poco, pero quizás es más a un gimnasio. Donde hay unos espacios, donde la gente utiliza unos instrumentos, donde hay un tutor que te guía y te hace un análisis de lo que te falta y te hace un programa de cómo vas a activar tus capacidades, o otros elementos de atención personalizada, de trabajo conjunto, seguramente el centro es clave, no podrá ser sustituido para ese intercambio necesario en todo proceso formativo entre el profesor y el alumno, y esa convivencia entre alumnos para intercambiar, para generar ese conocimiento que es el aprendizaje profesional. Pero otras partes no se realizarán en el centro o de otra forma. Toda la información, y no solamente información, los expertos del MIT están diciendo que ya no solamente información en Internet, sino habilidades se podrán adquirir a través de las redes. Por lo tanto, a lo mejor algunas cosas que ahora hacemos en el centro, pues se podrán hacer a través de Internet. Pero lo que no se podrá hacer a través de Internet nunca es ese intercambio donde se genere ese conocimiento, esa maduración del proceso profesional, de aprendizaje profesional. Y eso necesitamos relación personal directa entre el profesor, el alumno y convivir varios alumnos en el mismo momento. La creatividad, la innovación, la resolución de problemas, eso trozos los podemos hacer a través de nuevas tecnologías, pero otros no, necesitamos los centros. Pero seguramente las funciones en que hemos dividido los espacios de los centros, pues van a sufrir cambios importantes en los próximos años. Por lo tanto, finalmente, pues estamos ya, y yo creo que aún lo haremos mucho más, reorganizando la oferta formativa para atender a públicos cada vez más diversos. El número de alumnos ya de mayor edad está aumentando mucho en la FP. No tienen los mismos intereses, no es lo mismo trabajar con chicos y chicas, 16, 17, 18, 20, 20 años, con 25, 30 o 40. Tenemos gente con distintas situaciones personales, profesionales, alternancia de trabajo con formación, y eso tendrá que tener su espacio en un centro y en la oferta. Una oferta que la tenemos muy pensada aún en ciclos escolares, en ciclos académicos, con unas dinámicas determinadas, que eso poco a poco irá explotando y tendremos un abanico de diversidad mucho más importante. Por lo tanto, esos son, a mi entender, los grandes retos, las grandes influencias que vamos detectando tendencias, vamos detectando indicios, vamos a ver esos indicios por dónde van y cómo acaban, cómo se acaban configurando, pero seguramente se acabarán configurando como lo queramos hacer. Es decir, cómo reaccionemos, cómo afrontemos, si pensamos que esas tendencias que se están esbozando, pues nos gustan, no nos gustan, las queremos, no las queremos, queremos ir por ahí, no queremos ir por ahí, configurar eso. Y claro, ¿cuándo podemos configurar? Cuando la cosa crece. Es mucho más fácil configurar el futuro cuando tenemos el viento a favor que no cuando lo tenemos en contra. Y por eso insisto en la importancia de ese momento, de ir introduciendo, de ir discutiendo esos escenarios para ver cuáles son las apuestas que se quieren hacer y para configurar, para formar hoy, para dejar la impronta de futuro de las próximas décadas. Lo que hagamos hoy, como estamos en esa fase de crecimiento y de consolidación, pues influirá no solamente hoy o mañana, sino influirá en cómo pensemos la formación profesional y cómo tendremos la formación profesional en las próximas décadas. He dicho que, para mí entender, el elemento clave es cómo profundizamos en el tema de las competencias. Eso ya lo tenemos asumido, yo creo que ya está, no hay nadie que discuta, no, es que las competencias esto es un rollo que no… Eso creo que ya está asumido. Ahora, no, conmigo yo personalmente, no estoy convencido de que aún hagamos encontrado, sepamos hacerlo adecuadamente. Cómo entrenamos esas competencias, cómo aseguramos que los jóvenes que tendrán una titulación determinada son capaces de y son capaces de hacerlo. No solamente que están preparados para. Y ese salto tan importante, pues aún creo que nos falta desarrollar instrumentos, estrategias, protocolos, etc. Entonces, qué nos falta o cómo podemos avanzar en esa dirección. Creo que un elemento de referencia sería cómo se hace en las profesiones de muy elevada responsabilidad, por ejemplo, los pilotos de avión. Cómo se forma a un conductor de tren, cómo se forma a un piloto de avión, cómo se forma a un médico. Claro, al médico, al piloto, no lo dejan con el título cuando ya han acabado las clases y ha aprobado con un 7 o un 8 los cursos, sino que ha de hacer unas horas de pilotaje, tiene un tutor, ha de rodar y eso acaba… ¿Por qué? Porque hay que asegurar que las competencias, no solamente los saberes y las habilidades que ha aprendido, sino la competencia de conducir, de llevar un avión, está asegurada. ¿Por qué? Porque nos la jugamos. Pues yo creo que vamos avanzando en un mundo donde la exigencia profesional de una mano de obra, de unos profesionales bien cualificados, requiere que desde el sistema educativo formativo no los dejemos cuando ya están preparados para, sino que estamos aseguros de que son capaces de. Entonces, ahí va a haber una discusión importante. ¿Dónde está el límite o dónde está el… hasta dónde hemos de llegar la responsabilidad formativa? Hasta que les hemos transmitido y ahora espabilate y el mercado demuestre si eres capaz o no, que ha sido lo dominante hasta ahora, decimos, escucha, es que hay una mucha competitividad y para que el título refleje realmente lo que sabes hacer, hemos de dejarte cuando ya estamos seguros que eres capaz de conducir, pues, no solamente no un avión, sino una máquina de herramienta o fabricar tal producto químico, tal proceso químico o hacer frente, pues, a tal proceso administrativo o de salud. Y ese cambio a mí me parece que es donde vamos a estar en los próximos años, donde deberíamos avanzar. Y para eso no realmente falta un elemento cultural o de que creamos que eso hay que hacerlo así, sino en cómo hacerlo requeremos instrumentos, porque entrenar en competencias no es solamente bla, 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 no es solamente transmitir o dibujar en la pizarra, es otra concepción del aprendizaje. Y, por lo tanto, me parece que nos faltarían tres cosas. Yo pongo el énfasis en tres elementos. Uno, le llamo protocolos como forma de entender, es decir, deberíamos tener protocolos de cómo se desarrolla y cómo se entrena la competencia de resolver el problema de una máquina de herramienta cuando el programa no funciona. De la misma forma que los entrenamientos de fútbol o los deportistas o los centros de alto rendimiento tienen protocolos muy exactos de cómo hacer la salida en una carrera para que tenga la máxima velocidad en el mismo tiempo posible. Y hay protocolos exactos, fruto del análisis, de la observación, de la experiencia, que dicen cómo hay que hacerlo eso. Pues yo creo que ahí debemos… ¿Y cómo lo podemos hacer eso? Pues a través de la experiencia que tenéis todos vosotros. No importa inventar muchas cosas, cada día estáis haciendo eso. Si eso lo pudiéramos protocolizar, de tal forma que recoger esa experiencia y contrastarla y decir, en la mejor forma, o hay que tener en cuenta todo eso, hay que hacer todo eso, hay que tener en cuenta las posibles reacciones distintas de las personas, hay que… etcétera, etcétera. Todo eso nos ayudaría muchísimo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos unos programas que nos dicen las competencias que hemos de desarrollar, nos dicen algunas actividades, pero aún hemos avanzado poco en cómo hacerlo. Y esta está la clave. ¿Por qué? Porque es decir, ¿por qué gana el podio 3 y los demás no ganan? Por centésimas de segundo. Y esas centésimas de segundo son horas y horas de entrenamiento de una competencia de esta persona. A partir de un buen análisis de su potencial y de qué hay que hacer para sacar el máximo provecho de esa capacidad. Por lo tanto, creo que hemos de avanzar en esa dirección. No es lo mismo, estamos de acuerdo, no es lo mismo preparar un deportista, preparar un profesional, pero esa idea de que hay que afinar muy bien en eso que nos falta para asegurar que esa persona es capaz de llevar esa responsabilidad profesional, me parece que es algún elemento que podríamos prepararnos, que podríamos desarrollar en nuestros sistemas de formación. El segundo es que necesitamos tutores experimentados en llevar esos protocolos. Algunas veces he puesto el ejemplo. ¿Por qué un joven recién acabado su medicina, sus años de medicina, está haciendo el MIR y está en una UBI o en un centro de urgencias, le llega un infartado y sabe qué hacer? Porque tiene un buen protocolo, pero también porque tiene a alguien que le está tutorizando cómo aplicar ese protocolo. Por lo tanto, necesitamos unos docentes que estén habituados, que sepan cómo aplicar esos protocolos, que lo hayan hecho, que tengan una gran experiencia en esa tarea y, por lo tanto, puedan orientar bien a los jóvenes en esa función. Y, tercero, necesitamos espacios de entrenamiento. Y esos espacios, en una parte, son los centros, que hemos de pensar cómo en el centro podemos ayudar a entrenar los jóvenes o los alumnos. Pero, como he dicho antes, no solamente el centro, necesitamos las empresas. Sin las empresas no hay posibilidad de entrenar seriamente las competencias de los jóvenes. Y para todo eso, para esos tres protocolos, tutores entrenados y espacios de entrenamiento, creo que necesitamos una función de I más D, que en Euskadi la tenéis, es casi única en España, que hay esa función, está en una institución, que es técnica, dedicada a innovar, a protocolizar, a acumular la experiencia. Porque necesitamos que alguien estudie cómo conseguir entrenar mejor una competencia y cómo eso aplicarla y divulgarla en todos los centros y en todos los ámbitos. Por lo tanto, la innovación en esos momentos de formación profesional es básica. Lo es para las empresas, pero en formación profesional también. ¿Por qué? Porque como estamos con tantos cambios, alguien ha de seguir todo eso. Alguien ha de captar las innovaciones, las ha de trabajar y las ha de difundir en todo el sistema. Por lo tanto, creo que ese aspecto del entrenamiento de las competencias será la clave de la innovación, del cambio en la formación profesional. Y como he dicho, eso no lo podemos hacer solos desde los centros. No lo puede hacer nadie más solo. Tampoco las empresas lo pueden hacer. Por lo tanto, los centros son fundamentales. Y como he dicho, mi visión del centro del futuro es el centro, el centro de gravedad, el líder, el coordinador de todo un proceso de aprendizaje que no solo está en el centro, pero que sin el centro esto es un desastre o mucho menos eficiente. Si nadie coordina el proceso de aprendizaje, las personas irán perdidas de un sitio a otro y no acabarán de construir eficientemente su vida profesional. Por lo tanto, los centros son clave, pero no solo seguramente podrán actuar en el futuro. Y por lo tanto, fijaos que ha sido justamente esa evolución hacia las competencias la que nos está orientando hacia la alternancia. Porque históricamente en Europa y en el mundo ha habido dos grandes conceptos sobre la formación. Uno que dice, donde se aprende el oficio es en el trabajo y hay que complementar en la escuela las bases científicas de este conocimiento profesional. Es el mundo germánico, del centro de Europa, Alemania, Austria, Luxemburgo, Suiza, Dinamarca. Y el que tenemos una tradición más escolar, donde se ha aprendido tradicionalmente el conocimiento, es en los centros de formación, por lo tanto, en las aulas y en la escuela. Y si acaso se va a practicar lo que se ha aprendido en la empresa. Esos dos mundos han existido, siguen existiendo y al final no está claro quién es mejor. Tenemos buenos profesionales nosotros y Francia tiene buenos profesionales y tal, y tenemos buenos profesionales formados en centros. Punto. Por mucho que los alemanes nos digan, ahora es que es mejor nuestro sistema. Bueno, el nuestro también. Finalmente, un tornero, un electricista, un médico español puede ser tan bueno o tan malo como un alemán. Unos habrán buenos y unos habrán menos buenos. Y en Alemania también hay médicos menos buenos o también hay electricistas menos buenos o malos. Y, por lo tanto, esa convivencia, esos dos, pues han sido dos formas tradicionales de concebir la formación profesional. Pero, ¿qué es lo que está decantando ahora realmente hacia el modelo más germánico de la alternancia? Las competencias. Eso ha sido lo que ha tumbado esa balanza que hasta ahora convivía normalmente. ¿Por qué? Porque sí que está claro que para entrenar competencias es necesario el puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque las competencias profesionales seguramente se adquieren, se dominan mejor ejercitándolas que no transmitiéndolas en simulación o en teoría en un centro. Y, por lo tanto, yo diría que en las últimas décadas, pues todos los organismos internacionales en esos momentos están apostando por desarrollar un sistema que se base tanto en el centro formativo como en el centro productivo. Pero hasta ahora no estaba tan claro porque teníamos otras concepciones. Ahora creo que ya es inevitable pensar que si queremos asegurar que nuestros jóvenes, pues en el título, vayan incorporadas las competencias que decimos que han adquirido, pues hay que ejercitarlas. Ha de haber un periodo de ejercitación de esas competencias que las entrenen y, por lo tanto, ya estén preparados para la carrera profesional. Por lo tanto, yo creo que ha sido ese elemento el que ha orientado definitivamente a favor de ese modelo. Ahora bien, ese modelo de formación, como decía, se basa en las empresas como parte fundamental del proceso de aprendizaje. Está claro, no se pueden formar pilotos sin aviones, no se pueden formar médicos sin hospitales, no se pueden formar profesionales sin empresas. Y eso nosotros ya lo sabíamos también. España es uno de los países, y Euskadi también, que, intuyendo eso ya hace años, se pusieron en marcha la FCT. Por lo tanto, todos nuestros jóvenes algo han pasado, algo han ejercitado. Eso pocos países del mundo lo tienen. Que todos los jóvenes, no unos cuantos. Alemania tiene más o menos un 50% en dual, pero nosotros todos pasan las horas que pasan en los centros de formación. Por lo tanto, ya está en nuestra cultura, pero aún tenemos la cultura de lo fundamental, es el centro, vamos a hacer unas prácticas en la empresa. Yo creo que esa evolución, es decir, cuidado que no solamente no son prácticas solamente, sino es el proceso de aprendizaje, de entrenamiento, de ejercitar las competencias profesionales. Y no solamente las transversales, sino también las técnicas. Por lo tanto, esa nueva concepción nos va a llevar a desarrollar mucho más, precisamente, esa línea de trabajo. Ahora, hay que tener en cuenta, y hemos de hablar claramente, es decir, que el cometido de las empresas no es formar trabajadores ni jóvenes. Las empresas no están concebidas para ello. Las empresas han de producir y han de sobrevivir en un mercado muy competitivo. Ahora bien, sabiendo eso, por lo tanto, no pueden decir, mire, por favor, hemos de introducir la empresa en el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta qué son, qué es una empresa, para qué sirve y cuál es su funcionamiento. Ahora, de la misma forma que la empresa ha aceptado y lo está incorporando en su forma de gestión, que ha de responsabilizarse del medio ambiente o ha de responsabilizarse de la trazabilidad de sus materias primas, también debe responsabilizarse de la cualificación de su mano de obra. ¿Por qué? Porque la cualificación de su mano de obra depende de la empresa. Ejercitar una profesión se adquiere ejercitándola y se ejercita en empresas, en organizaciones, en autónomos, pero ejercitándola. Por lo tanto, la empresa no dice que esto no va conmigo, es que es su actividad la que genera la cualificación que usted necesita. Por lo tanto, la empresa ha de formar parte del proceso, respetando su dinámica, su forma de trabajar y sus objetivos, evidentemente. Y por lo tanto, creo que este es el gran cambio cultural. Hablar de alternancia hoy en nuestro país es básicamente promover un cambio cultural respecto al papel de los centros y de las empresas en el proceso de aprendizaje. Ahora bien, no cualquier trabajo cualifica. Y eso lo hemos de decir claramente. Ya lo sabemos en las EFTS. No todo paso de unas prácticas en empresa le sirve mucho al alumno. No cualquier organización productiva ayuda a la cualificación. Hay trabajadores que trabajan toda su vida en un puesto de trabajo y no aprenden nada más de lo que sabían el primer día. Por lo tanto, eso también lo hemos de discutir con la empresa. Y hemos de analizar bien qué van a aprender, qué van a hacer, cómo la empresa se organiza para introducir, de la misma forma que han introducido los protocolos medioambientales, de la misma forma que han introducido todos los elementos de calidad, que introduzcan en su funcionamiento los elementos de cualificación. ¿Por qué? Porque los principales beneficiarios de eso es la misma empresa que tendrá una mano de obra cualificada que asegurará la cualificación futura de sus trabajadores. Por lo tanto, las empresas y los centros son la nueva pareja. Indispensable, insustituible para ese proceso de aprendizaje enfocado desde el punto de vista de las competencias. Por lo tanto, ahí nos encontramos con esa palabra mágica en la que hoy nos estamos enfrentados. Dejemos de lado cómo ha entrado el debate en el país, pero ha entrado. Está ya en las leyes, está en la normativa vasca, está en la normativa catalana, está en algunos sitios más. Ya es una realidad. Estamos convencidos ya que hay que ir por ahí. Y, repito, el principal elemento es un elemento cultural. No es un problema de cómo organizar unas prácticas más largas en las empresas. Eso, si solamente entendíamos la alternancia como eso, mal. O que entendíamos que la alternancia, como algunos lo entendíamos, es que este estudia y trabaja. Toda la vida muchos hemos trabajado y estudiado. Eso no es alternancia. Alternancia, entendida como la entendemos y se entiende en todo el mundo, es un programa formativo que prevé el aprendizaje de ciertos componentes, de ciertas competencias en un centro de trabajo y en un centro formativo. Coordinadamente en el marco de un programa formativo. Bueno, sin eso no hay alternancia. Hay justa posición o complementariedad entre uno que trabaja y uno que estudia. Aunque estudien lo mismo que trabajan. No es eso. No es trabajar y estudiar. Es formarse en la escuela y en el trabajo. Ahora bien, como hay dos grandes modelos de alternancia, para simplificar un poco, son los modelos duales, llamados duales, que básicamente el modelo más conocido es el alemán. Pero seguramente sería muy interesante conocer mejor el austríaco, que nos puede ayudar en algunos casos un poco más que el alemán, porque el alemán es muy particular de Alemania, de un periodo determinado de su historia y de un contexto productivo muy determinado. Los alemanes hace años que están intentando aplicar eso en todo el mundo, han fracasado olímpicamente, hasta ahora. ¿Por qué? Porque el tema de las competencias aún no está absolutamente incorporado. Pero hay algunos documentos que dicen qué dificultades hay para implementar el sistema alemán. En cambio, el sistema de alternancia hoy se está expandiendo por todas partes. Por lo tanto, para mí entender, la alternancia es el concepto grande, el dual es el ejemplo alemán o alemán con influencia austríaco-alemán y implantado en Suiza. O sea, el modelo Suiza también es muy interesante. En cambio, otros países, como Francia, para no complicarlo mucho más, han desarrollado otro más próximo a nuestra cultura. En el sentido de que, ¿cuál es la diferencia? En que en Alemania, el sistema dual alemán es una iniciativa de la empresa, es la empresa que contrata un aprendiz. Y para complementar la formación de ese aprendiz, lo lleva a una escuela. Es decir, se pone en acuerdo con un centro formativo para que allí vaya a aprender las teóricas. Pero quien tiene la iniciativa, la relación privada, laboral, con un contrato especial pactado con los agentes sociales, donde hay un mecanismo de reconocimiento de los títulos y de certificación de los títulos determinados de forma tripartita. Pero la iniciativa es la empresa. Si la empresa no necesita aprendices, no hay formación profesional en Alemania. Y hay periodos donde hay más plazas de aprendices que aprendices y hay periodos donde hay menos plazas de aprendices que aprendices. Y si no hay menos plazas, los aprendices se quedan sin formación. Con lo cual, Alemania ha tenido que desarrollar otras estrategias cuando le faltaban plazas de aprendizaje para poder ofrecer una formación a todos, porque es un sistema privado de empresa. Claro, tienen unas empresas en Alemania determinadas, con unos tamaños determinados, con una tradición determinada, con una historia, etcétera, que ha hecho posible un sistema estupendo. Que tiene sus dificultades, que hay un gran debate en Alemania cómo reformarlo en esos momentos, pero que es sólido. Y además, todo el mundo reconoce que para formar las competencias es un buen sistema. En cambio, el sistema francés, la iniciativa no, es el centro, que tiene un programa de formación en alternancia, el alumno se matricula en el centro y ese programa incluye la colaboración con una empresa donde ese alumno pasa unas partes de su tiempo formándose en la empresa y otra en el centro. Por lo tanto, la responsabilidad ahí no es tanto empresarial, sino que es del centro. El centro es el coordinador del proceso y la empresa participa activamente en el proceso de aprendizaje. Seguramente, ese modelo está más cercano a nuestras concepciones, aunque los alemanes llevan muchos más años desarrollando el sistema. Por lo tanto, hay elementos muy interesantes a tener en cuenta. Entonces, entre esos dos modelos, pues podemos experimentar. Pero yo creo que lo importante es que sigamos nuestro propio modelo y que intentemos avanzar a partir de nuestros puntos fuertes. ¿Y cuál es el punto fuerte más importante si pensamos en alternancia? O sea, las FCT, la experiencia que tenemos en nuestras manos de años de enviar a práctica de los jóvenes en las empresas, es impresionante. Si pudiéramos sistematizar lo que hemos aprendido, lo que funciona, qué tipo de empresas nos funcionan mejor, cómo se organiza la empresa para atender bien al alumno, los resultados que tienen, qué tipo de funciones y de puestos, de ahí sacaríamos una gran información sobre cómo alargar, ampliar y transformar ese embrión de alternancia en un sistema más completo de alternancia y de colaboración entre empresa y formación. Los expertos alemanes y de algunos gobiernos internacionales nos explican qué criterios con su experiencia serían fundamentales para que un sistema de alternancia funcione. Por lo tanto, creo que los tendríamos que tener en cuenta por su gran experiencia. En primer lugar, un marco normativo claro. Podemos ver un periodo de experimentación donde el marco normativo sea más amplio, de acuerdo, como el que tenemos en los momentos en el nivel estatal, que es muy genérico, todo cabe, pero que ha introducido ya el concepto. Pero es mejor que todo… ¿Por qué? Porque el sistema de alternancia implica muchos más actores que antes. Y, por lo tanto, decidimos claramente quién es responsable de qué y qué ha de hacer qué y cómo lo ha de hacer, o si no, ahí puede haber un cierto desajuste o desorientación entre los actores y, al final, la calidad de la formación que se imparta va a perder. Yo creo que es algo que hemos tenido muy en cuenta. La alternancia no es para bajar la calidad de la formación. La alternancia debe ser para aumentar mucho más la calidad en el sentido de que el producto final, el resultado final de nuestra labor formativa va a ser unos profesionales mucho más cualificados. Si no sirve para eso, nos equivocamos. Por tanto, que hay que asegurar que todas las piezas de la alternancia funcionen bien. Por lo tanto, una buena norma. En segundo lugar, un diseño curricular bien organizado. Fijaos, no es solamente decir que vayan a la empresa más tiempo a trabajar o a formarse. Hay que pensar bien qué competencia de los que están en el programa es mejor que se aprenda en la empresa y cuáles es mejor que se aprenda en el centro o cuáles se aprenden común en las dos, complementariamente. Pero eso lo hemos de describir precisamente. No lo podemos dejar decir, no, bueno, usted va a trabajar tal elemento. Sí, pero la empresa no se dedica a eso. Por lo tanto, hemos de tener un programa donde nos sentemos con la empresa. Mire, vamos a formar eso. Queremos que usted participe en ese proceso. Está interesado. Sí, muy bien. ¿Usted qué puede hacer? Eso. ¿Qué tiene en sus manos? ¿Qué procesos productivos entran en las competencias que hemos introducido en el currículum? ¿Usted cómo las puede hacer? ¿Qué personal tiene para hacer eso? ¿Qué instalaciones? Todo eso hay que repensarlo un poco más. Y, por lo tanto, adaptar el currículum, no solamente un problema de adaptar el horario o algunos módulos, sino repensar el currículum para que se haga en esa forma nueva de alternancia empresa-escuela. En tercer lugar, coinciden todos que es necesario un amplio consenso entre agentes sociales, hay actores educativos o el modelo. Si no creen, si no están de acuerdo, mal, porque por algún sitio va a chirriar. Por lo tanto, necesitamos que los sindicatos estén de acuerdo, porque si no, no ayudarán a que los trabajadores acepten eso, tendrán por ahí un aprendiz que no sabrán qué hacer con él, y la gente pensará que esto es un estorbo. Es decir, hay que implicar a sindicatos, hay que implicar a las empresas, a las relaciones empresariales, hay que implicar a los docentes, hay que implicar a las familias. Ha de haber un consenso en torno a que esto es un buen sistema y va a funcionar mejor y vamos a avanzar en esa dirección. Hemos de generar ese consenso amplio en torno al modelo. Hay que describir claramente el perfil y el papel de los tutores de la empresa. Es la clave del proceso. Repetí, la empresa no está pensada para formar. Por lo tanto, un trabajador puede saber hacer muy bien su trabajo. Un jefe de turno puede conocer muy bien cómo dirigir su equipo, pero puede ser un patata, y perdóname la expresión, en formar a un aprendiz. Por lo tanto, la formación, primero que le aclaremos bien cuál es su responsabilidad y qué ha de hacer. Y segundo, formarle para que haga eso es la clave de que finalmente funcione con calidad. En Alemania es el principal problema. Las grandes empresas que tienen, se toman muy en serio la formación y tienen departamentos, dispositivos, secciones especiales para formar sus aprendices, es excelente la formación que sale ahí. Las que no, sale mediocre o mala. Y eso son conscientes. También los alemanes, les preocupa y están buscando fórmulas para mejorar ese nivel de calidad de la formación dual en aquellas empresas que no están a la altura de su responsabilidad. Y, por lo tanto, ese es un elemento que habría que tratar con mucho cuidado, con mucha atención, para formar y para discutir con las empresas qué pueden hacer, qué tienen en sus manos y cómo lo pueden hacer y ayudarles a formar a esos tutores que serán la clave del proceso formativo. Porque, finalmente, hay un debate eterno sobre la donancia. Cuando el chico está, la chica está en la empresa, ¿qué está haciendo? ¿Está trabajando o se está formando? Aquí hay discusiones de todo. Finalmente, yo creo que se está formando, trabajando, pero formándose. Por lo tanto, no es solo trabajando. Si no hay el aspecto formativo, eso no nos mejorará mucho. Algo sí, depende de algunas empresas, pero otras no mucho. Por lo tanto, introducir ese concepto de que cuando el aprendiz está en la empresa, se está formando, quiere decir que hemos de ayudar a que ese proceso de trabajo sea formativo. Y eso necesitamos diseñarlo, concebirlo, formarlo, organizarlo sobre el terreno, hacer el seguimiento, etc. Una regulación precisa de la estancia en la empresa. Los alumnos alemanes dicen que nosotros tenemos ya una amplia cultura, pero se nos escapan cosas. Por lo tanto, es muy necesario que regulemos bien. ¿Por qué? Porque tentaciones hay. Y si hay tentaciones, algo puede ocurrir. Por lo tanto, en algunos casos, algunos chavales, pues en la empresa, pues, trabajan más que se forman, o hay abusos, o puede haber abusos. Por lo tanto, ha de haber una buena regulación de esa situación clara del chico o de la chica en el centro, en la empresa. Una colaboración estrecha entre centro y empresa, es obvio. Si no hay un buen seguimiento del proceso formativo, pues hay dos procesos paralelos. Y, por lo tanto, no se coordinan, no se ayudan, no se multiplica el efecto entre uno y otro. Y, por lo tanto, esa es una base. Pero esa es la que me preocupa relativamente menos, porque ya tenéis una buena colaboración entre empresa y centro a través de las FCT. Ya conocéis las empresas, los tutores de FCT en el centro ya tienen sus contactos, ya hay una relación muy directa. Eso yo creo que fácilmente se puede organizar bien. Unos criterios claros de evaluación. Claro, fijaos que hay un tema que nos va a costar mucho, que es que hasta ahora, y en nuestro marco legislativo, que te evalúas el centro, porque aquí te da la potestad. Claro, el sistema de alternancia, si hay de aprender allí, algo hay de evaluar los que están allí, porque nosotros no estamos allí. ¿Y cómo podemos saber si lo que han aprendido han aprendido o no han aprendido? Por lo tanto, los alemanes lo han resuelto con un sistema externo, que ellos lo defienden muy claramente, que para aplicarlo en otros países es muy complicado, que es las cámaras de comercio, de forma tripartita, con responsables de los centros y de las empresas, son los que evalúan el resultado final del aprendizaje. Por lo tanto, no es la empresa solamente la que evalúa, no es el centro, es conjuntamente con las cámaras por en medio. Bueno, ese modelo es complicado, claramente hay una tradición de cámaras de comercio desde la Edad Media, con un papel formativo muy importante, eso funciona bien en Alemania, en otros países también, pero es difícil de generalizar eso, y por lo tanto, hay que haber una discusión entre nosotros sobre con nuestra cultura, con nuestra tradición, seguramente, cómo damos entrada a la empresa en el proceso evaluativo, pero el proceso evaluativo, pues, o buscamos un tercero, o mejor que no esté en la empresa, y solamente en el centro tampoco, por lo tanto, hemos de encontrar una solución a esa situación. Hasta ahora, si no me voy equivocado, es el centro el que evalúa, ¿verdad? Y, por lo tanto, esperamos de ver cómo incorporamos esos tres elementos. Finalmente, unos sistemas de acreditación y reconocimiento. En Alemania, esos títulos son reconocidos por todo el mundo, y en la negociación colectiva están reconocidos los títulos de la formación dual, y, por lo tanto, esos títulos, que en nuestro caso son los mismos que tenemos para sistemas que no son de alternancia, pues, hemos de avanzar, yo creo que ya tienen un reconocimiento bastante importante en nuestro país, en el mercado de trabajo, pero seguramente hay que mejorarlos aún para expandirlos más, para un reconocimiento, y, por lo tanto, hay que incorporarlo más a la negociación colectiva, y, por lo tanto, necesitamos los agentes sociales para que reconozcan esa acreditación de la formación en alternancia en la vida laboral. Ahora bien, si esos son los criterios, y, por último, perdón, me dejaba, en casi todos los países fuera de la tradición germánica, pero incluso ahí se está incorporando algún incentivo de tener la empresa, para acabarle de convencer que es un buen sistema, porque algún coste tiene para la empresa, no muy alto, porque lo recupera con productividad y lo recupera por otros sitios, pero hay un coste, y, por lo tanto, bueno, también en Alemania se discuten esos temas y también lo tendremos que discutir nosotros aquí. Ahora, tenemos el sistema productivo que tenemos, y creo que ha sido un éxito, por lo que conozco, tanto en Euskadi como en otros sitios donde se ha empezado a aplicar, hoy tenemos la demanda de pocas, pero empresas que tienen muchas ganas de entrar en el proceso. ¿Por qué? Porque prevén que en el futuro la cualificación de sus trabajadores va a ser clave, la han de asegurar y la mejor forma de asegurarlas es implicándose. Esa fue la filosofía alemana. Los empresarios dijeron, mire, en los años 70, cuando había una escasez de mano de obra cualificada muy grande en Europa, y por eso los españoles nos fuimos para allí a trabajar, diciendo, nos encargamos nosotros de la cualificación y se implicaron a fondo, como hacen los alemanes cuando se dice una cosa, se implican a fondo y montaron el sistema dual. Por lo tanto, necesitamos, hoy en España también hay empresas que tienen esa clarividencia, es decir, si quiero asegurarme competitividad desde una mano de obra bien cualificada, para ello me implico. Y tenemos demanda, no ha sido realmente difícil iniciar los cursos, los programas de alternancia en los lugares donde se ha aplicado. Pocos, pero, y creo que esto es importante, hay una demanda, no muy grande, pero importante. ¿De qué empresas? Empresas con esa visión y un cierto tamaño. Ahora, nuestro tejido productivo no es aún ahí. Creo que podemos avanzar aún mucho, culturalmente, convenciéndoles, ayudándoles, a partir, creo, de la experiencia que tenemos en las FCTs. Tenemos las empresas que quieran dar el paso poquito a poquito, bueno, pues ayudemos a darlos poquito a poquito, no apretando mucho, un poquito, en lugar de tres meses un poco más, en lugar de eso, implicados más, discutamos cómo lo hacéis, vamos ampliando. Pero hay una realidad que solamente nuestro tejido productivo difícilmente en pocos años, en 20, 30, 40, 50 años, creo que espero que sí, que lo llegamos a obtener, pero en pocos años no tendremos el sistema productivo alemán. Por lo tanto, la implicación, el desarrollo del sistema de alternancia en España deberá buscar formas de adaptarnos a las pequeñas y medianas empresas que es nuestra realidad. y a esas les es mucho más difícil objetivamente poder asumir la corresponsabilidad y decir, no, mire, ya lo formo yo. ¿Por qué? Porque son cinco trabajadores, diez, están todas las ocho horas o veinte horas del día implicados en la producción directa, no tienen huecos. Esto, y porque además cómo se hace. Entonces, yo creo que ahí debemos iniciar experiencias de cómo podemos hacerlo. En Alemania, en los en los sitios donde tienen más dificultades para tener plazas de aprendices que suelen ser los lands, las regiones antiguas del este, han buscado algunas fórmulas. Yo creo que podemos intentar ver cómo les va y cómo lo hacen. Y son fórmulas ya no tan rígidas de sistema dual puro, sino que es, por ejemplo, una gran empresa, Siemens, que tiene un centro de formación impresionante que implica a las pequeñas empresas locales del sector o locales en el proceso formativo y en ese centro de formación muy ligado a esos sectores y a esas empresas se forma el trabajador en modelos y en prácticas profesionales lo más parecidas posibles al sistema productivo. No están en línea produciendo, pero casi casi. Bueno, a lo mejor esta puede ser una línea, mutualizar la formación y la implicación de las pequeñas empresas. La otra puede ser que no una empresa sola no asuma toda la formación de las competencias de todo un ciclo, porque, claro, una pequeña empresa es mucho más especializada y, por lo tanto, tiene un sistema productivo mucho más limitado. Podrá ayudar a aprender tal o tales unidades de competencia, pero no muchas más, porque no las tiene y no va a producir cosas para poderlo formar a un joven en unidades que no tiene. Por lo tanto, mejor podemos, desde la iniciativa, desde la coordinación del centro, pues ahora pasas tres meses aquí, dos meses allá, tres meses aquí, implicando a un conjunto de pequeñas empresas que asumen que están interesadas y buscando que esos jóvenes luego los habrán visto, los habrán localizado y cuando necesiten una mano de obra cualificada, pues podrán de forma mucho más ágil, de mucho más barata, seleccionar su mano de obra. Por lo tanto, yo creo que la vía de la mutualización, de la colaboración entre pequeñas empresas a nivel local y por sectores, creo que es la vía de encontrar fórmulas que nos permitan experimentar, buscar buenas soluciones en esa dirección. Por lo tanto, estamos en ese debate que, claro, nosotros estamos empezando, nos parece ser muy difícil. Este es el debate de todos los países que están desarrollando sistemas de alternancia o que hace años que tienen sistema dual. Tienen el mismo problema. Alemania tiene el mismo problema. Por lo tanto, tampoco nos asustemos tanto y podemos aprender conjuntamente de eso. Estoy convencido que el desarrollo de la alternancia en España, encontrar las fórmulas que encontraremos para implicar a las pequeñas y a las medianas empresas también va a ser muy útil para Alemania, para Austria, porque ellos también tienen el mismo problema. Ellos no llegan a las pequeñas empresas o si llegan es con una calidad que ellos mismos reconocen que no es muy buena y, por lo tanto, ahí hay espacios para la colaboración. ¿Cómo avanzar? He señalado ya algunas líneas que me parecen importantes. Una, repito, la experiencia de las FCT es el capital más importante de aprendizaje, de conocimientos, de experiencia en el campo de la alternancia. Por lo tanto, por ahí podemos avanzar recogiendo experiencias y reflexionando sobre lo que estamos haciendo. Avanzando en modelos más colaborativos para implicar a pequeñas empresas juntamente con grandes. Quizás eso nos pueda ayudar para que asumir el proceso formativo entero o en partes en colaboración con centros de formación. Yo creo que también tenemos otro capital importante. Los centros de formación bien equipados pueden desarrollar muchas competencias, pero hemos de implicar más la empresa en el centro, seguramente, porque tenemos buenos talleres, tenemos buenos espacios semiproductivos con elementos productivos importantes. Por lo tanto, ahí podemos entrenar competencias, pero quizás tenemos que avanzar más en la colaboración con centros y seguir experiencias de Alemania y de otros países que también tienen el mismo problema e intentan buscar soluciones parecidas. Por lo tanto, este es el debate, estos son los retos, esta es la importancia de la alternancia que va en la dirección de cómo enfrentar, cómo resolver los grandes retos, las grandes innovaciones que afectan a la formación profesional y que estoy seguro que ese momento de ebullición de ideas, de nuevos programas, de nuevas iniciativas que se están tomando van a configurar una formación profesional mucho más eficiente, mucho más consolidada en nuestro país y, sobre todo, vamos a dar ese salto de incorporar el entrenamiento de las competencias en nuestro programa formativo. Por lo tanto, pienso que es la gran oportunidad que, a través de la aplicación de la alternancia, innovemos en formación profesional y consolidemos nuestro sistema. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!